Llega la guía del Gran Premio de España de Fórmula 1 2024. Gran Premio de España que será la 54ª edición de esta carrera, la 34ª que se celebrará en el circuit de Barcelona-Catalunya. Ha habido 5 circuitos que han albergado el Gran Premio de España a lo largo de la historia. Montmeló, Jerez, Jarama, Montjuic y el primero de todos, Pedralbes. Vamos a centrarnos en las estadísticas del circuit y las estadísticas de Montmeló y ahí la persona que más ha ganado, no es este hombre que tenemos aquí, que consiguió su última victoria en 2013, es Michael Schumacher y Lewis Hamilton con un total de 6 victorias. La mitad que tienen Hakkinen y Max Verstappen, 2 victorias para Nigel Mansell, Kimi Raikkonen y Fernando Alonso, recordamos, año 2006 y la última que de momento está en su palmarés, el año 2013. ¿Quién tiene más poles en Barcelona? Michael Schumacher con el mismo número de títulos, 7, Hamilton 1-6, Mika Hakkinen, Kimi Raikkonen, Mark Webber, Nico Rosberg, 2 pole positions en el circuit de Barcelona-Cataluña. Este es el escenario. Amigos, esta es la arena donde los gladiadores saltarán este fin de semana el circuit de Barcelona-Cataluña, un lugar probado hasta la saciedad por todos los equipos, por todos los pilotos, un circuito de 4.657 metros de longitud con 14 curvas en el que veis que tendremos dos zonas de DRS. Es un circuito que se dice que es un laboratorio. ¿Por qué? Porque en el dibujo vemos rectas muy largas, vemos curvas muy rápidas, vemos curvas muy lentas, vemos curvas de media velocidad. Es un trazado que lo tiene todo y por eso se dice que es un test casi perfecto para entender el monoplaza y para saber si tu coche en global, no en específico, pero en global es el mejor coche. Como digo, 4.657 metros de longitud, la distancia de carrera serán 307,236 kilómetros, se darán 66 vueltas y el récord de carrera lo tiene Max Verstappen con un tiempo de 1 minuto 16,330. Ojo, conseguido el año pasado, en 2023, porque hay mucha curva rápida y estos Fórmula 1 de efecto suelo son muy buenos en esa curva rápida. Puntos clave, como digo, que tenemos en este circuito de Barcelona-Cataluña, curva número 1 y curva número 2. Es una zona de adelantamiento y de toques. Aquí, por ejemplo, muchos de los que hubo el año pasado. Curva número 3, el Curbón. Es un Curbón de más de 260 kilómetros hora que se hace a fondo en algunos casos. Recuerdo, por ejemplo, la salida por fuera que hizo Fernando Alonso en el año 2013. Curva número 4, una curva un poquito más lenta que la curva número 3, pero que sigue castigando mucho el neumático delantero izquierdo. Cuidado, porque ese es el punto en el que más van a sufrir las gomas, el neumático delantero izquierdo. Y aquí hemos visto imágenes, por ejemplo, como el accidente que tuvo Nico Rosberg y Lewis Hamilton en la salida del año 2016. Más curvas interesantes del circuito. La chicane rapidísima de subida de la moreneta de las 7 y 8, donde se suele poner habitualmente esa marea azul que ha acompañado a Fernando Alonso a lo largo de los años. Es una chicane, como digo, muy rápida que conduce hacia la curva número 9. Uno de los puntos donde se prueba de verdad la estabilidad del monoplaza en curva rápida. Curva ciega que se hace a fondo con estos coches en clasificación a 240 km hora, una absoluta barbaridad. Si lo ves en directo, te pone la piel de gallina como los coches. En 2022 incluso, entraban rebotando de la parte de atrás con porpoisin, sin ver el vértice. Giraban, sin levantar el acelerador, hacían este giro de casi 90 grados. Absolutamente espectacular. Después de esta curva tenemos la segunda zona de DRS que nos conduce a la frenada de lo que antiguamente se llamaba la curva de la caja. Es la curva número 10. Punto de adelantamiento también. Esta es una imagen de 2022 con Leclerc y problemas mecánicos. Y luego, vuestra curva. La tribuna número B que está en la curva número 12. Ahí está la grada CS55. Ahí estará nuestro Markel, por ejemplo. Toda la gente que tiene esa entrada para la grada de Carlos Sainz. Curva número 12 es uno de los puntos más bonitos. Vais a poder ver toda la curva a 10, esa frenada, la subida de la 11, luego cómo pasan por la 12. Y a partir de ahí tenemos la bajada. Bajada hacia la curva número 14. Última del circuito. Rapidísima además desde la eliminación de la Chicane que unía la curva 13 y la curva 14. También a una velocidad de más de 210 km hora. Y esta, como digo, da acceso a la recta principal del circuito de Barcelona-Cataluña. Así que si queréis, lo que podemos hacer amigos es revisar ahora con Lambor, con el videojuego oficial de F1 2023. Una vuelta a este circuit y vamos comentando cuáles son los puntos clave. La vuelta que, ya os digo, empieza además con el circuito sin la Chicane. Última curva. Entramos en la recta de meta. Recta muy larga. Zona de DRS, como digo. Este es el punto principal de adelantamiento. Se frena un poquito pasado el 70. En el 65 aproximadamente. Curvas 1 y 2. Cambio de dirección muy rápido desde la tribuna de arriba. Ves muy bien los coches si se comportan bien o mal. Esta trazada no es real. Es del videojuego porque la curva 3 se hace mucho más por fuera. Curva número 4. Un poquito más lenta, como digo. Pero el neumático delantero izquierdo. Fijaos todo lo que tiene que estar sufriendo por ese apoyo. Frenada aquí de la curva número 5. E iremos ahora ya hasta la moreneta. Subida de la 7-8. Te comes mucho el piano interior. Te comes mucho este piano también. Hay una banana que te suele meter dentro. Curva número 9. Como digo a fondo. Veis que es en subida. El vértice es completamente ciego. Volvemos a activar el DRS otra vez. Llegamos a la bajada de la frenada de la caixa. Antes era una curva con un radio diferente. Luego ya se cambió un poquito para hacerla más redondeada. Subida hacia la curva 11 y luego la 12. Aquí estaría la grada. Carlos Sainz. Y emprendemos la bajada hacia los dos últimos virajes del circuito. Antes te metías por la chicane. Ahora haces esta penúltima curva casi a fondo. La última. Escuché el año pasado a pie de pista que se podía hacer a fondo. Recta de meta. Y ahí está, como digo. Una vuelta completa a este circuito de Barcelona-Cataluña. Al que este fin de semana los pilotos tendrán que enfrentarse. Es un circuito duro, muy duro, increíblemente duro con los neumáticos. Y por eso Pirelli ha traído la opción más dura de toda su gama. C1, C2, C3. No os echéis las manos a la cabeza. Esto no creo que se pueda resolver con una sola parada. Pero lo dicho. Es un circuito especialmente abrasivo. Especialmente duro con las gomas. Sobre todo con las de la parte izquierda. ¿Por qué? Porque tenemos la curva número 9, que es la curva número 3, perdón. Que es casi completamente a fondo con todo el estrés lateral. Que eso supone en el neumático delante o izquierdo. La curva 4 también. La curva 9 también. La curva 13 también. La curva 14 también. Todas ellas son curvas de largo radio con una velocidad superior en algunos casos a los 200 km hora sostenidos. Imaginaos lo que sufren los neumáticos. Es una absoluta barbaridad. Entonces Pirelli, como digo, ha decidido traer la goma C1, C2, C3. Es lo más duro que tienen en toda la gama. Es un circuito que en cuanto a tracción estaría en la mitad del rango del fin de todo el año. Un 3 sobre 5. Antes yo creo que con la Chicane tenía un rango un poquito mayor. El tercer sector solía ser bastante capullo con los neumáticos traseros. Se sobrecalentaban bastante y tenías que hacer un poquito de gestión. Ahora que ya no tenemos la Chicane no necesitas esa fuerza de tracción del neumático. Y yo creo que el rango se ha quedado en ese 3 de 5. La abrasión del asfalto es una 4 sobre 5. Es un asfalto muy abrasivo, muy rugoso. Evolución de la pista 3 sobre 5. No demasiada, la verdad. ¿Por qué? Porque este circuito se usa muchísimo durante el año. Está muy engomado. Entonces no es como un Mónaco en el que están las calles abiertas al público y de repente empiezan a rodar los coches. Aquí, como digo, los coches están rodando durante mucho tiempo. Y por tanto el circuito está siempre bastante bien engomado. Estrés de los neumáticos en su global 5 sobre 5, el máximo posible. Es un Silverstone, es un Suzuka, es un circuito muy duro como digo con las gomas. Frenada 3 sobre 5. No hay demasiado porque al final, salvo la frenada de la curva número 1 y luego la frenada de la curva número 10, no se pisa demasiado el pedal izquierdo del coche. Estrés lateral, 5 sobre 5 por esa curva 3, esa curva 4, la 9, la 13 y la 14 de la que ya hemos hablado. Y luego, en cuanto a aerodinámica, un 4 sobre 5. Aquí luego ya depende del balance que quiera hacer cada uno, pero hay tanta curva rápida que sí necesitas un coche que tenga bastante ala. No os preocupéis, amigos, porque tengamos los neumáticos más duros de Pirelli, como digo, porque esto el año pasado se resolvió a dos paradas y yo creo que este año va a ser más o menos el caso. Tenemos aquí la hoja de detenciones que hubo en la edición de 2023. El ganador fue Verstappen con dos paradas, empezando con el medio y terminando con el neumático blando. Hizo la tricolor. Fue una carrera en la que el día estaba nublado, pero había, bueno, cierto calor en el asfalto, 31,3 de máxima. Y ya digo, Verstappen solventó la carrera con una parada. Hamilton y Russell empezaron con el blando. Mirad lo que duró, ¿eh? Duró hasta la 24-25. Verstappen solamente aguantó dos vueltas más. Tiraron ahí el undercard, los dos Mercedes, obviamente. Pero muchas opciones estratégicas, muchos colores. Y en el fondo, amigos, eso es lo bonito, porque eso significa que vamos a tener mucha gente haciendo opciones estratégicas diferentes para intentar ganar este gran premio de España. Todo eso si la lluvia respeta. Ahora, la pregunta es, ¿va a respetar la lluvia? A priori sí. No quiero desinflaros el globo, pero a priori la lluvia debería de respetar. La previsión meteorológica es que sí que haya agua el domingo, pero que le caiga más a una F2, F3, a una F1 Academy, que a la Fórmula 1 como tal. ¿Por qué? Porque hay un 41% de lluvia para el principio del domingo, a las 8 de la mañana. Para la hora de la carrera, que será a las 3 de la tarde, lo que tenemos es un 20%, quizá un poquito menos incluso. El resto del fin de semana lo que tenemos es nublado y con máximas suaves, de aproximadamente 26 grados. De momento, el tiempo se está poniendo perfecto para los que vayamos a estar en el circuito, porque vamos a tener nubes, vamos a tener calor, pero no va a ser abrasión absoluta, no va a ser ese calor infernal que nos temíamos que pudiera ocurrir en Barcelona en la época de San Juan. Y un poquito de lluvia el domingo por la mañana para hacer las categorías soporte, pues algo interesantes, para refrescar un poquitito el circuito, pero que no vaya a afectar demasiado a la competitividad de la F1 el domingo. Entonces esa es la previsión. Luego, obviamente, puede evolucionar la cosa. Estamos todavía martes cuando estamos haciendo esta guía, así que obviamente la previsión puede cambiar. Pero de momento, lo que dice weather.com, que es el medio al que nosotros consultamos, es que la probabilidad de lluvia no es especialmente alta para la carrera del domingo, sí para el inicio del Día del Señor, el Día de la Gran Carrera. ¿Cuáles son los horarios? Os lo digo ya para que lo tengamos todos aquí apuntaditos. Estos van a ser los horarios de este Gran Premio de España, que como siempre se podrá seguir en directo en el canal de Twitch de Soymotor.com. Retransmitiremos todas y cada una de las sesiones con sus correspondientes previas y post. Libres 1, horario europeo, empezarán a partir de la 1 y media a la 1 y cuarto. Tendremos el previo Don Cristóbal Rosalén, Jorge Iglesias, acompañándoos a todos desde las inmediaciones del circuito Barcelona-Cataluña. Libres 2, empezarán a las 5 de la tarde, 4.45 estaremos en directo. Libres 3, el sábado a partir de las 12 y media a la sesión, 12 y cuarto. Empezaremos nosotros con nuestra previa, la Quali empezará a las 4, media hora antes, 3 y media. Tendremos la previa de la clasificación, la carrera será el domingo, como siempre, a las 3 de la tarde. 2 de la tarde tendremos la previa del Gran Premio de España en este canal de Twitch de Soymotor.com. Un Gran Premio de España en el que ahora tenemos que hacer repaso de cómo llega cada uno de los pilotos y cada uno de los equipos. Y hay que empezar con el equipo Sauber, aunque yo quiero hablar más de Audi, porque se está empezando a filtrar desde la prensa británica, lo dice Joe Sauer, uno de los periodistas insiders, ¿no?, que viajan normalmente a las carreras, que suele escribir un Green Book, que no le viene nada mal al color del Sauber, un libro verde de cuáles son los rumores, cuáles son las cositas que se van comentando en el paddock. Y los rumores no son buenos. De repente uno empieza a entender por qué Carlos está tardando, entre comillas, o está decidiendo, está pensando, meditando cuál va a ser su decisión para el asiento del 25 y el 26. Porque lo que dice Joe Sauer es que las cosas en Camp Audi no están yendo bien, que van con retraso en ciertos puntos del monoplaza y en ciertos puntos del motor, y que tanto es así que incluso Andrea Seidel, el capo del proyecto, estaría ahora mismo meditando su posición. Esto es cosa de la prensa británica. Esto lo dice Joe Sauer, yo no puedo desde mi sillón aquí, sin haber estado en el circuito todavía este año, decir, se lo está inventando. Este fin de semana iremos a Montmeló, hablaremos con la gente con la que tengamos que hablar y nosotros os diremos si sí o si no. Pero la prensa británica de momento lo que dice es que la cosa no pinta bien y que Seidel está empezando a tener dudas. Recordemos una cosa, Audi había confirmado su interés en entrar en la Fórmula 1 comprando antes de tiempo Sauber. Se supone que esto iba a ser una incorporación paulatina con un 25% en el año 23, 50% en el 24, 75% en el 25 y en el 26 con el cambio de reglamento, comprar el 100% y a mitad de este año, a mitad del primer trimestre de este año, llegaron, pum, compraron el 100% como declaración de intenciones. Pero de momento parece que la cosa no pinta del todo bien, a ver cómo evoluciona la situación. Equipo Alpine, bueno, equipo Williams, antes de eso, perdón. Bueno, siguen todavía en el centro de la tormenta con esa silly season de Carlos Sainz. Carlos que, por cierto, habló también ayer en un programa de televisión española y dijo que pronto se va a resolver el futuro, luego lo comentamos. Como digo, Williams está en el centro de esa tormenta y nosotros no sabemos nada nuevo, actualizaremos llegado el momento sobre las opciones de Carlos o las no opciones de Carlos. Hay que ver también cuáles son las opciones de Logan Sargent porque recordaréis que en la previa de este gran premio se anunció esa creación de la regla Antonelli, vamos a bautizarla así, por la que la FIA podrá señalar a dedo, es así, ¿eh? O sea, podrá señalar a dedo, que piloto quiere que aunque no tenga 18 años entre en la Fórmula 1, es un caso Antonelli, están buscándole un hueco, creo que es un secreto a voces que acabará sentándose en este coche. No sé si más pronto que tarde, pero antes del parón veraniego, Andrea Kimi Antonelli podría debutar en Fórmula 1. ¿Por qué digo antes del parón veraniego? Porque Antonelli cumple los 18 años en agosto. Si han hecho la excepción en la regla, es porque antes de agosto el muchacho va a subirse ya en un Fórmula 1. No quizá para quitarle el asiento a Sargent, pero sí para hacer unos libres uno. No sabemos nada del gran premio de España de momento. Vamos a ver qué ocurre en Austria, a ver qué ocurre luego en Gran Bretaña y luego quedaría la opción de Hungría y de Bélgica. A partir de ahí, luego son ya todo carreras en las que Antonelli ya tendría más de 18 años. Pero obviamente ese asiento sería ocupado por él, no por... Sería ocupado por Antonelli en detrimento de Logan Sargent porque Alex Albon ha renovado el contrato de forma multianual. Equipo Alpine. Os vais a caer de culo cuando os cuente lo que os tengo que contar del equipo Alpine. Están buscando motorista. No es coña. Publico el portal web estadounidensemotorsport.com que lo que ellos pueden saber, la información que ellos manejan, es que están buscando motorista. Sí, Alpine, es decir, Renault, está buscando motorista. Dentro de los intentos desesperados por mejorar la situación, se está planteando que el equipo Alpine deje de utilizar motores Renault y ocupe un motor cliente. Y hay un problemón. Porque Alpine es Renault. ¿Qué vamos a tener? ¿Un Renault de facto motorizado por Ferrari? ¿Por Mercedes? ¿Por Honda? Pues la solución que parece que podría encontrarse es recurrir a motores marca blanca. Es decir, a Red Bull Powertrains. Decidme, por favor, decidme que no sería irónico, que no sería una vuelta de la tortilla espectacular, que ahora fuera Red Bull quien le diera los motores al que hasta hace nada ha sido su suministrador. Es cine absoluto. Pero así están las cosas. En el campamento de Alpine están tan desesperados por darle una vuelta a la situación que Bruno Famine, reporta a la prensa británica estadounidense, está empezando a pulsar a los otros motoristas para ver si alguien le pudiera dar un motor. No sé si para el 25 o ya seguramente para el 26 con el cambio de reglamento. Así están las cosas. Es absolutamente cine, es absolutamente espectacular. ¡Equipo Haas! Oli Berman, os puedo decir, va a estar en los libres 1 en el lugar de Nico Hülkenberg. Básicamente a Berman lo están preparando para debutar el año que viene en uno de estos dos coches. Ya sabemos que tenía un test muy extensivo, un programa muy extensivo de test para esta temporada 2024. Y como digo, Berman que se va a sentar en la primera sesión de entrenamientos libres en el asiento de Nico Hülkenberg. Va a compartir pista con Kevin Magnussen, pero creo que todo el mundo está empezando a pensar que Magnussen quizá no tiene asiento el año que viene, al menos en Haas. Vuelvo a preguntar si es la última temporada de Kevin Magnussen. Vuelvo a preguntar, acotando todavía más el espacio-tiempo, si es la última carrera de Magnussen antes de la sanción. Ni olvido ni perdono, 10 puntos de 12 en la superlicencia. Si la lía Magnussen en este gran premio, se perderá una de las siguientes carreras. Bueno, se tendrá que perder el gran premio de Austria. En cuanto a ese segundo asiento que tiene de momento Kevin Magnussen, en el primero, ya sabéis que... Bueno, ese segundo asiento que tiene Magnussen, pero que se lo puede quitar Berman. El primero está libre, ya sabéis, porque se va Nico Hülkenberg. Hay debate abierto. Los rumores, os lo hemos contado aquí, es que Esteban Ocon podría estar ahí. He leído también que de alguna forma se habían desinflado las opciones de Ocon, no entiendo muy bien por qué. Pero, como digo, el rumor es que Ocon podría estar en ese asiento. Y se está diciendo también que el gran contendiente al que tendría que enfrentarse el piloto francés es Wang Yu Zhou y toda la cartera de dinero chino que podría llegar con él. Podría venir con un buen aporte. Así que Zhou y Ocon parecen dos de los grandes postulantes para este asiento del equipo Haas, junto con... No está confirmado, pero os lo digo yo ya. O sea, me cortaría una mano si no ocurriera Oliver Berman, que yo creo que si todo va bien, el año que viene va a debutar en Fórmula 1. Racing Bulls siguen acercándose peligrosamente a Aston Martin. La pregunta es si después de los brotes verdes que hemos visto en el Gran Premio de Canadá, Daniel Ricciardo puede seguir en esa progresión que empezó también en el Gran Premio de China y se cortó muy prontito, o Miami-China y se cortó muy prontito, pero quedó por delante de Yuki Sunoda en clasificación y en carrera en Canadá. Es verdad que lo de carrera tiene truco porque Sunoda cometió un error y un error, no sé si quizá provocado por el mensaje de radio en el que a Ricciardo le dieron vía libre para atacarle. No justificó a Yuki, tenía que mantener el coche en pista y no lo hizo. El resto de los pilotos sí que lo hicieron. Pero como digo, Ricciardo que ha dicho que tiene que seguir una continuación su buen estado de forma después de lo que hizo el fin de semana pasado en el Gran Premio de Canadá. Vamos a ver hasta dónde puede llegar el piloto de Australia. Aston Martin. Vamos a hablar de Aston Martin. ¿Llegará la 33 este fin de semana? No, no tiene pinta. Pero Fernando Alonso ha hablado largo y tendido en la previa del Gran Premio en un evento que ha organizado uno de sus patrocinadores. Se ve Aramco en la sede de la Morgal del karting de Fernando Alonso. Son declaraciones que recogen medios como EFE o el diario AS con una entrevista de Jesús Balseiro. Y deja a varios titulares Fernando Alonso en esa entrevista. No contemplaba, decía por ejemplo, tener un regreso tan extenso a la Fórmula 1. Pensaba que Alpine iba a ser su último equipo. Ha hablado de la Silly Season también Fernando Alonso. No voy a tirar aquí de bandera del ventajismo, pero os lo dije a toda la gente que viene con lo del humo. Ha dicho Fernando Alonso, literal, exploré dos o tres equipos que podían mejorar el paquete que tenía Aston Martin. Si queremos hablar de dos o tres equipos, ¿a quién puede haber llamado Fernando Alonso? ¿Habrá sido Haas o habrá sido Alpine? Pues obviamente ha sido Mercedes, Red Bull y si queréis una McLaren o algo por el estilo, para tantear alguna posibilidad. O Audi también. Bien, dice Fernando, exploré dos o tres equipos que podía mejorar el paquete que tenía Aston Martin, pero vi que la posibilidad era muy remota o confusa o que había que esperar mucho tiempo y tomé la decisión de seguir con Aston Martin, que era quien de verdad me quería. Para la gente que dice lo del humo. Ve progreso Fernando Alonso en Aston Martin. Dice, lo de 2023 fue excepcional, ocho podios con el quinto coche en constructores. Cree que todavía puede haber más pasos adelante con este coche. Y ha sido muy interesante también porque ha dicho que no tiene dudas de que le sacaría el máximo potencial a un coche que pudiera ganar carreras de forma regular, que pudiera luchar por victorias. Y sabe que Verstappen sería, sí, un rival muy duro, pero confía en batir a Max. Ha hablado también Fernando Alonso sobre el reglamento de 2026 y ha dicho que no le motiva demasiado y que ve muchas incoherencias en él, como por ejemplo meter más parte eléctrica, unas baterías más pesadas y al mismo tiempo intentar rebajar en 40 kilos el peso total de los monoplazas. En cuanto a la parte más técnica deportiva de Aston Martin para este fin de semana, dijo Fernando Alonso que venían actualizaciones a Barcelona. Antonio Lobato también nos lo dijo aquí en este canal de Twitch de Soymotor.com. Vamos a ver qué es lo que traen, lo veremos en directo. Sacaré las fotos el jueves desde el pitlane y podremos analizar con Raúl Molina Recio cuáles son esas actualizaciones para que el Aston Martin siga dando pasos adelante. ¡Qué buena falta que le hace! Mercedes, gran duda, para mí gran duda. El año pasado lo hicieron muy bien en Barcelona y a la previa de este gran premio lo que yo me pregunto es si Canadá fue un espejismo o es una realidad. Es el equipo que más puntos sumó en Montreal, un poquito por encima de McLaren. Red Bull con el tema de Checo sumó poco, Aston Martin estuvo también bastante perdido. Dio muy buena cara, como digo, el equipo Mercedes y ahí lo que tenemos que ver es si en este gran premio de España pueden seguir esa buena racha. Si Hamilton reacciona porque Russell está comiendo la tostada en clasificación y sobre todo si replican las buenas sensaciones del año pasado. Doble podio para ellos aquí. Circuito que se les adaptaba muy bien en ese coche mejorado el año pasado en el gran premio de Mónaco. A ver qué es lo que puede ocurrir. Mercedes, que ya digo, tiene que solucionar en el caso de Hamilton los problemas de clasificación. Nuevo duelo, nueva oportunidad de ver que salten chispas contra Hamilton y Russell el sábado y el domingo. El año pasado recuerdo que ambos se tocaron en la recta de meta en clasificación en un fallo bastante tonto de comunicación del equipo. McLaren. Bien, otros que vienen de test. No test porque vayan a pasar de vacaciones el fin de semana, sino porque tienen que confirmar también en un circuito con mucha predominancia de la curva de alta velocidad si por taparse la cabeza no se han destapado los pies. Ya sabéis, el silogismo de la manta, los Fórmula 1 actuales, son como una especie de dredón muy corto que o te tapan los pies o te tapan la cabeza. Si el coche va muy bien en curva lenta, no suele ir bien en curva rápida y viceversa. Es lo que han descubierto los equipos durante esta temporada. McLaren decía a Andrea Estela que no sabían por qué de repente funcionaban bien en curva lenta y ahí les funcionó en China, también les salió bien en Mónaco, también les salió bien en el Gran Premio de Canadá. Ahora venimos a un circuito como es Lemon Melo con la curva 3, la curva 4, la curva 9 y las dos últimas donde la alta velocidad importa mucho y McLaren tendrá que hacer ese test. Ellos confían, ellos confían y ha dicho de hecho Andrea Estela que cree que han encontrado una especie de fórmula secreta de pócima mágica pero no la quiere revelar para que el resto de la competencia pues no les copie. Declaraciones textuales del jefe del equipo de McLaren hemos empezado a entender que algunas de las cosas en las que estábamos trabajando han desbloqueado algunos comportamientos importantes del coche que son relevantes para las curvas de baja velocidad pero no quiero desvelarlo porque no quiero que nuestros competidores lo sepan. si hay pelea por el título, Andrea Estela dice sí. Andrea Estela confía en que el equipo McLaren pueda estar en la lucha por el título intuyo de constructores porque hasta Alonso también ha dicho que el de pilotos va a ser para Verstappen pero intuyo que en ese título de constructores McLaren tiene confianza y es para ello Red Bull, Ferrari, McLaren si hay adición de Mercedes aunque están un poco por detrás de puntos yo creo que entre esos 3-4 se va a decidir esto lo apostaría todavía por el equipo Red Bull porque Verstappen es mucho Verstappen y Pérez puede ir hacia arriba pero McLaren está siendo consistente, está sumando muchos puntos no es el campeonato de pilotos pero oye, el dinerito es lo que importa y lo de que de verdad quieren los equipos es ganar ese campeonato de constructores. Ferrari, lo comentamos ayer en la prensa italiana hablan de actualizaciones en el coche cambios en el fondo plano y la idea es que al 99% de probabilidad tanto Carlos Sainz como Charles Leclerc monten la nueva especificación ya desde la primera sesión de entrenamientos libres de nuevo, el viernes y el jueves saldremos de dudas in situ cuando veamos el coche os sacaremos las fotos, os haremos el análisis técnico y veremos sobre todo si Ferrari puede dar ese pequeño paso adelante después de un fin de semana que sí que creo que fue un espejismo en Canadá al final sufrieron mucho con las temperaturas quedaron fuera de la Q3 la carrera fue un desastre con el abandono mecánico de Leclerc y el accidente de Carlos Carlos que viene a un circuito que es talismán para él aquí ha conseguido algunos de sus mejores resultados siempre puntuando o casi siempre puntuando y vamos a ver si puede conseguir la victoria en casa porque sería un acicate muy importante para Carlos habló ayer por cierto el piloto madrileño en un programa que se llama El Hormiguero en un programa de la televisión española dejó varios titulares el primero para mí es que si hay algo que funciona dijo Carlos, en Ferrari son los pilotos sabemos que Carlos es muy político sabemos que él no tira dardos así que lo pondré yo en su boca si algo hay que funciona en Ferrari en los pilotos no hacía falta cambiarlos no hacía falta que Hamilton llegara y luego ha dicho también sobre su propio futuro tengo varias opciones encima de la mesa y la decisión la voy a tomar pronto ¿qué significa pronto? no lo sé va a ser un anuncio en el Gran Premio de España nosotros no tenemos constancia de ellos si ocurre os lo contaremos en directo pero dice Carlos Sainz que pronto sabremos cosas sobre su futuro ya sabéis los últimos rumores era que se estaba debatiando o entre Sauber o entre el equipo Williams no sé si puede haber alguna adición ahí que Red Bull ha cerrado ya la renovación de Pérez y Verstappen así que ahí eso está de momento congelado vamos a decirlo Mercedes está apostándolo todo a Antonelli y a partir de ahí pues no hay muchas más opciones que te puedan dar en la parte alta opciones de victoria o un buen contrato y un buen proyecto a largo plazo así que vamos a ver cuál es la decisión que toma Carlos y vamos a ver cuándo se acaba confirmando confirmando y Red Bull Red Bull que llega a un circuito donde yo creo que son los favoritos pero diría que tienen miedo ¿y por qué diría que Red Bull tiene miedo? ¿por las palabras de Cautela, de Horner, de Marco y de Verstappen? no porque hechos son amores y no buenas intenciones el equipo Red Bull según publica la prensa alemana está empezando a bichear porque cree que Ferrari y que McLaren o sorpresa los dos equipos que le están poniendo contra las cuerdas están incumpliendo el reglamento de flexión del alerón delantero básicamente no se fían y están empezando a buscar todas las artimañas posibles igual que ocurrió en el 2021 ¿os acordáis? con la flexión del alerón trasero de Mercedes y Red Bull que obligaron a poner a todos los coches pegatinas pues están empezando a moverlo dice Automotor Unesport que lo que cree Red Bull es que el alerón delantero de Ferrari y de McLaren flexa más de lo permitido ¿qué es lo permitido? pues desde 2023-2024 se endurecieron las pruebas y ahora se hacen cargas estáticas de 60 newtons que no pueden deformar más de 3 milímetros el alerón pero en marcha quizá puede flexar un poquito más Red Bull dice la prensa alemana intentó utilizar en primer momento a Aston Martin como chivo expiatorio como salvoconducto para que ellos presentaran una propuesta Aston no ha dicho que no básicamente le dijeron a Aston oye mira hemos visto esto si presentas tú la propuesta a lo mejor le quitan algunas posiciones a McLaren y a Ferrari y puede ganar más puntos en constructores y dijeron en Aston chavales nosotros no vamos a ayudaros ¿por qué? ¿porque no quieren pagar el fee que hay que pagar para este tipo de reclamaciones? ¿porque no creen que se sustente demasiado en sobre buenas bases lo que piensa Red Bull? ¿o porque Aston Martin también está trabajando en algo parecido? Mercedes dice la prensa alemana también lo sabe pero tampoco protestan Mercedes recordemos estrenó en el Gran Premio de Mónaco subsiguiente en el Gran Premio de Canadá con los dos coches un alerón delantero nuevo a ver si las mejoras de Aston van a ser un alerón delantero nuevo y a ver si los equipos han encontrado un salvoconducto y están explorando esta vía ya ha dicho Red Bull dice la prensa alemana si no se actúa nosotros también tendremos que ir por ahí así que volvemos a vueltas con lo de siempre la flexión de los alerones que es la excusa para empezar a meter un poquito de presión a los equipos para despistar para que pierdan tiempo rellenando papeles con burocracia con inspecciones con reuniones con la FIA en lugar de centrarse en lo que de verdad importa que es hacer el coche más rápido o sea no es que Red Bull diga oh es que están ganando cuatro décimas y si le quitamos el alerón delantero que flexa vamos a volver a ganar lo que está haciendo Red Bull es pues la pillería de siempre de los equipos de Fórmula 1 a que tú estás ganando muy bien no te voy a dejar tranquilo te voy a poner a dos o tres tíos de organización de tu equipo a que se pongan a hacer papeleo con la FIA a que venga un tío de la FIA un día un lunes a las nueve de la mañana a tu fábrica y diga oye y esto de los alerones que y tengas que coger a un tío que a lo mejor está diseñando un alerón o construyendo una pieza de fibra de carbono joder que coñazo y ahora tengo que ir a hacer la inspección de la FIA es lo que están haciendo más allá de que puede haber una ventaja deportiva sí pero es rascar hasta el máximo aún así pensemos en Red Bull como el máximo favorito para este fin de semana ¿por qué? porque esto yo creo que es un circuito muy Red Bull curva de alta velocidad eso a ellos se le da bastante bien circuito bastante abrasivo es una pista muy probada es una pista de test es una pista que revela el coche mejor en su conjunto y aunque el Red Bull ahora mismo no es el mejor coche aquí yo creo que se van a salir a relucir todas sus bondades básicamente vamos a tener un circuito muy bien asfaltado con unos pianos que no son demasiado altos y vamos a tener un equipo Red Bull enganchado también yo creo enchufado para intentar conseguir la victoria así que amigos todo eso es lo que vamos a descubrir en este próximo Gran Premio de España ya sabéis que toda la información la podréis seguir durante el fin de semana en la web en redes sociales y por supuesto en este canal de Twitch de SoyMotorMundo.com